nos preguntan qué opinas de hacer un portafolio que sigue el modelo de Swensen pero que use sólo ETFs acumulativos la verdad me parece una excelente opción si quieres hacer crecer tu capital porque te va a dar la ventaja de no tener que pagar los impuestos sobre los dividendos que nos pagan los ETFs normales o tradicionales como el VO utilizando ETFs acumulativos lo que se va a hacer es que automáticamente vamos a tener el dividendo reinvertido y no vamos a pagar el impuesto eso sí tienes que tomar en cuenta que es probable que estos ETFs caigan un poquito más durante las caídas o no suban tanto a veces durante las subidas a veces tienden a subir más eso sí pero también tienden a caer un poquito más tómalo en cuenta al momento de invertir y bueno eso sí esto aplica para cualquier estrategia que sigas recuerda que encuentras más contenido sobre estos temas en nuestro canal visítenos muchas gracias y nos vemos pronto